Hola, soy Lecithia Brown, conductora de Fusion News. Iniciamos la cuarta temporada de la entrevista con Lunes, 7 de la noche, repetición a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales. Lecithia Brown. ¡Ay, mis queridos seguidores! Pues para ustedes, la cuarta temporada de la entrevista.com, desde aquí, su Hotel Veracruz Centro Histórico. ¡Hola, que te sorprendí! ¡Hola, que te sorprendí! ¡Hola, que te sorprendí! Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra entrevista.com. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo todo. No, al contrario, Lecithia, un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues muy bien, afortunadamente, bueno, con mucho calor que se sienten estos días en Veracruz, pero aquí estamos. Claro, por eso decidimos hacerlo aquí en esta rica terraza del Hotel Veracruz. Ahora nos tocó así aquí, donde está la alberca. Me ha gustado, ¿verdad? Aquí acostaditas, aquí. ¡Claro que sí! No, está bien, nada, el calor está aquí en la alberquita, ¿verdad? Un clamatito. Bueno, corazón, quiero comentarles, mis queridos seguidores, que aquí es mi licenciada de licenciadas y licenciada en Derecho, ¿verdad, corazón? Y también en Derecho Constitucional y Amparo, ¿verdad? Cuéntame, mi amor, mi preciosa. Así es, Leti, pues estudié Derecho. Desde muy pequeña me apasionaba defender algunas causas justas, sobre todo las de las mujeres. Y posterior a ello, pues decidí iniciar una maestría, ya cuando andaba un poco más en el tema y me di cuenta, pues lo importante que era, pues seguir preparándose, estudiar otras cosas y tener más capacidad y más conocimientos para seguir en este camino. Claro, y continúas haciéndose a tus conferencias, donde las participas, donde las impartes. Pues ahora sí que es donde me pido el público. Yo voy a donde me digan y ahí, ahora sí que si me dicen rana, yo salgo. Perfecto, corazón. Además, tengo entendido también que eres adicta a los libros, a los chocolates que hay, no, ¿verdad? Ay, deliciosos. Para las mujeres, chocolates. Y a qué más eres apasionada. A la política también. Y al feminismo. A la política también, al feminismo. A ver, ¿sabe la política cómo es que te gusta y cómo es que te enfocaste en la política? Pues fíjate que cuando estaba yo en la secundaria, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho participar. Bueno, mi mamá se quejaba de que yo era ajonjolida todos los moles. Pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho participar, siempre me ha gustado mucho alzar la voz por las personas que muchas veces no se atreven a decir algo. Y muchas veces, pues así poco a poco me fui encaminando, por ejemplo, en mis grupos de salones de clases, en los lugares en donde yo estaba. Me fui acostumbrando a, pues, alzar la voz. A la defensa. Así es lo que muchas otras personas no se atrevían. Y, pues, después de eso me empezó a interesar la política, sobre todo, pues, en la secundaria, ya cuando empecé a estudiar un poco más a fondo. Hicimos por ahí, me acuerdo, un ejercicio sobre votaciones en los salones, en donde me dijeron, tú tienes que ser la candidata, porque tú siempre hablas bien y tú siempre haces la voz. Y yo, bueno, pues va. Y desde ahí yo dije, eso es lo mío. De aquí soy. Yo quiero dedicarme a eso. Exacto. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti, mi hermosa? Que tienes una seguridad preciosísima, muy segura de ti. Es lo que a mí me encanta. Esa voz, ese ímpetu con el que dices tus conferencias, con lo que conllevas esto a seguir a las mujeres, a defenderlas. Pues eso, porque muchas veces uno alza la voz y, pues dirías, ¿no? Hay cosas que ya son natas, ¿no? Y afortunadamente la vida me dio esta voz fuerte y la tengo que usar, ¿no? Y por otro lado, pues también, pues mi papá, mi abuelo siempre fueron muy buenos oradores. Creo que hay algo por ahí de herencia y me lo transmitieron, ¿no? Y me he preparado mucho en ese aspecto, ¿no? He ido a Toastmasters, que es un club de oratoria. Continúas. He perfeccionado para, pues, seguir haciendo lo que me apasiona al final, que es transmitir, que es alzar también la voz por personas que muchas veces no lo hacen y también decir mis ideas, claro. Claro, exactamente. ¿Y ya no litigas o...? No, eso no va a partir. Sí, claro que sí, con mi esposo participo ahí. Y todos los casos ganados por Martita. Claro, y me gusta decirte Martita, porque así Marta como que soy así muy brusco. Y tú, ya está bonita. Aparte, yo siempre voy a ser Martita, porque como mi mamá es Marta, ya se ha venido para siempre es Marta. Ah, no, tú eres Martita, para mí eres Martita. Dije Marta para que diera más poder del que ella tiene. Para presentarla. Claro, para presentarla, sí, pero ella es Martita. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, estábamos en... Ah, sí, pues en esta situación de que me enfoqué en esta cuestión de dar cursos, pero también sigo, por supuesto, llevando algunos asuntos por ahí con mi esposo, ya lo van a conocer, el licenciado Vicente Romero. El licenciado de licenciados también, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la materia penal principalmente. Entonces, pues sí, claro que sí, también trabajamos juntos en ese aspecto. Juntos, qué bien. Iba a hacer una pregunta, pero no cabe en ello, porque los dos son excelentes licenciados. Tú como licenciada mujer, obvio, y él como caballero licenciado, ¿verdad? Y a ver qué me cuentas de mañana, que es nuestro día conmemorativo, o el 8 de marzo, Día de la Mujer Inter... Bueno, el Día Internacional de la Mujer. Correcto, mañana es el 8 de marzo. Fíjate que muchas personas traen esta cuestión de que si se conmemora, si se celebra, felicitamos o no a las mujeres, pero ¿sabes qué? Digo, no me ofende que me feliciten, no me ofende que feliciten a las demás, pero sí creo que debemos informarnos un poco más para no caer en este error, porque esto es una conmemoración como muy bien dijiste, Leti. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos históricos que anteceden a este día, sobre todo en 1857 se da una situación fatal en Estados Unidos, en Nueva York, en donde hay muchas mujeres que en ese momento trabajaban en la industria textil y que eran explotadas, que tenían pésimas condiciones laborales, salieron a ponerse en huelga y en una empresa no dejaron salir a las empleadas. Entonces, esta empresa se incendia, quedaron más de 100 mujeres, quedaron atrapadas y ellas pues peleaban por sus derechos laborales, ¿no? Y como ese hecho hay otros... Por sus ideales. Así es, por sus ideales, de hecho también por ahí hay otro antecedente que dice en 1917 las mujeres rusas salieron también a marchar por la situación que había de la Primera Guerra Mundial y que ellas no tenían acceso al voto y pues derivado también de este hecho que fue precisamente en marzo, también es que se conmemora el Día de la Mujer. Entonces, son muchas situaciones que pues lejos de celebrar como tal, pues no podemos celebrar la muerte de tantas mujeres y que tantas mujeres sobre todo que estaban peleando por algo tan y luchando por algo tan importante, ¿no? Como los derechos. Pero pienso que tal vez lo celebran o lo felicitan porque ignoraban eso o ignoran ese... Sí, es correcto, Lesslie. Ese percance tan terrible y tan horrible, ¿no? Así es, por eso te digo, yo no me... pues al final no me indigno, no me enojo ni nada, simplemente entiendo también que es una falta de conocimiento. Claro, exactamente. Entonces, pues yo creo que cuestionarnos esta situación, ya informarnos también, ya podemos pues... Corregir. Y corregir las cosas correctamente. Por ejemplo que te felicito. Ay, no me digas así porque pues tampoco como que pobrecita. Pero sí podemos decir gracias, pero te platico. Ah, y ya sacas el dato. Exactamente. Pienso que... ay, pienso, puro pienso, ay, ya pienso. Claro. Siempre pensamos. Claro, somos las mujeres pensantes. Así es. Y los hombres no. Ay, qué es cierto. Bueno, mi amor, entonces hago en énfasis en esto del Día de la Mujer. Ellas tienen la idea de que es el Día Internacional de la Mujer y que la deben consentir y comprarles todo lo que se les antoja. Pues a veces dicen, no, nada más este día, son los 365 días. Ah, bueno, claro. Aparte, ¿verdad? Aparte. Pues sí, mi amor. Bueno, a ver, yo soy muy cariñosa, corazón. No, yo lo sé. Y me encanta tu forma de ser, creo. Mi vida. Bueno, a ver, hablemos ahora de ti porque ya tus seguidores saben tu famosa y con ímpete tu trayectoria. Bueno, ahora queremos y quieren saber ustedes, ¿verdad, hermosos seguidores? La vida de la mujer que está, aparte, bueno, en el frente porque adentro es una niña, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿cómo ama de casa con mi esposa? ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal la vida? Pues platico que ya voy a cumplir un año de casa próxima. Bravo, pues gratis. Ahí sí me tienen que consentir y regalar flores. Bueno, aparte que te consienten todos los días, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y pues cierto, la verdad que, pues yo no me puedo considerar ama de casa. Digo, la verdad es que mi esposo es un hombre súper relajado en ese aspecto. Y en la casa y simplemente, pues si un día él quiere cocinar, él cocina. Si un día yo quiero cocinar, yo lo hago. Si un día él quiere lavar los trastes, los lava. Y así, o sea, la verdad es que decir que soy ama de casa, pues no lo puedo considerar así. Discúlpame, yo creo que me enfoqué mal e hice mal la pregunta, ¿no? Porque ama de casa, pues no somos. Porque ni tú ni yo, ¿verdad? Porque tenemos que estar para ir para acá y con nuestros amores, nuestros hermosos, ¿verdad? Y sí, en realidad, pues también aquí mi amor, pues también guisa y así, ¿no? Nos compartimos los quehaceres. Sí. Y nos consienten. Eso es lo principal de todo. La verdad, sí, somos afortunadas porque no siempre es fácil encontrar un hombre que te consienta, que te quiera y que también, pues, se den tareas. Te cuide, te valore, te mime. Sí, en toda la extensión de la palabra. Que hombres así ya no hay, ¿verdad? No, no hay muchos. Muy pocos. Y mujeres como nosotros menos. Ah, tampoco. Se rompió el molde. Claro, exactamente. Dirían por ahí. Sí, mi amor, pues cuéntame más algo de ti. Quiero saber más, llenarme más de ti. Que tus seguidores sepan más, mi amor. Ah, claro que sí, pues les platicaba yo ya casi voy a cumplir un año de casada, pero llevamos cinco, tuvimos previos cinco años de noviazgo, nos conocimos precisamente trabajando en el medio, que seguramente es lo que muchos quieren saber, así es. Y bueno, te platicaba yo cuando empecé a estudiar Derecho, que fue porque pues me empezaron a interesar estas causas justas y ahí fue también donde yo dije, ah, también quiero participar en estos temas de las mujeres y que fue que me empecé a enfocar en esto. Aparte, pues trabajé recién salidita del horno, dirían por ahí, o sea, recién salida de la universidad, entré a trabajar al Instituto Municipal de las Mujeres. De las Mujeres. Así es, en donde de primera mano era atender mujeres todos los días con alguna situación de violencia de cualquier tipo. Entonces, para mí sí fue una experiencia pues muy impactante, digo, no porque no supiera porque sí sabía desde antes todo lo que hay, pero cuando lo escuchas en vivo, ¿no? De la mujer que ha sufrido. La violencia, ¿verdad? Hay mucha violencia entre las mujeres. Así es, es muy impactante, ¿no? Entonces, definitivamente fue una experiencia que me cambió la vida, que me hizo ser mucho más empática con las mujeres. Digo, de por sí ya traía yo como que una conciencia en este tema, pero que me hizo ser mucho más empática y que me hizo darme cuenta también de muchas problemáticas que había en las instituciones públicas, ¿no? Para la atención de estas mujeres. Claro, y te enfocaste más en ese tema, ¿no? Así es. Sí, porque cuando uno conoce esta situación, pues de alguna forma la vives, ¿no? Y de alguna forma también ves todo el calvario que una mujer tiene para denunciar, para hacer demandas, para que alguien la atienda, para que la haga caso en alguna situación. Es muy, muy complicado y muy triste. Sí, la verdad. ¿Algún consejo que les quieras enviar a las mujeres, a tus seguidoras que van a ver este, esta entrevista punto com contigo? Sí, claro que sí. Pues yo lo que les quiero decir es que, pues, se informen, ¿no? Que si tienen alguna situación en donde ustedes se estén sintiendo incómodas, que les esté haciendo sentir mal tal vez en sus relaciones de pareja, que siempre estén tristes, que no se sientan a gusto ahí, que de inmediato busquen ayuda, porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo violencia. Tenemos muy normalizada, Leti, la violencia psicológica, por ejemplo. Sí, exactamente. Y es la más difícil de darnos cuentas, porque, pues, no te deja marca, ¿no? Como un golpe, no te deja un moretón, no nada. O sea, simplemente es algo que se va quedando, pues, en nuestra mente, que nos afecta a nuestra autoestima. Entonces, que de inmediato busquen ayuda, que se acerquen a las instituciones que hay para eso, a las asociaciones civiles, a alguna abogada. En este caso, con mucho gusto yo siempre les voy a atender para las mujeres que vivan algún caso de violencia. Con mucho gusto yo les voy a asesorar de manera gratuita. Claro, hay un lugar donde puedan asistir a... Sí, existe el Instituto de las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres. A veces en el DIF también dan asesorías jurídicas de forma gratuita. Algunas asociaciones por ahí que pueden buscar en internet siempre están disponibles. Claro, y también no necesitan que las golpeen ni nada y no esperen a que las golpeen. También cuando las atacan verbalmente, también eso es psicológicamente tal vez peor. No sé qué tal sea peor, si los golpes o... Pues es que es el inicio. Muchas veces es solo el inicio de más violencia. Fíjense que hay una herramienta muy valiosa que hizo el Instituto Politécnico Nacional que se llama Violentómetro. Y esta herramienta, que después, Leti, para que tú también la compartas con tus seguidores, te la voy a compartir para que la pongas ahí en tu perfil. Es como un termómetro. Es así tal cual, una barrita como un termómetro y va de verde a rojo, ¿no? Entonces, el verde, digamos, que son las situaciones en donde empiezan algunas violencias, ¿no? Y trae ahí, creo que la primera línea es bromas y dientes, ¿no? Ya luego va, pues, groserías, ¿no? Hacerte sentir mal. Perfecto. Luego va, pues, ya los golpes, una cachetada, un manotazo, un empocón. Ya si permites eso, ya... Ya va creciendo, así es. Exacto. Y también, pues, ya después siguen también las cuestiones violaciones, agresiones sexuales, golpes, más golpes, hasta llegar al último punto es el feminicidio. También no sé si aquí en México, el secuestrador o quien le esté maltratando o algo así feo, esta seña que hacen así. Ah, sí, así es. De hecho, hace unos días hubo una situación viral. Sí, es una seña que se usó. Seña muy disimuladamente, pueden hacer así o así, ¿no? Es correcto. Y ya saben que están en peligro, chicas. Esa situación se empezó a dar por la pandemia, Leti, porque muchas mujeres tuvieron que estar en casa trabajando a través, pues, ya sabes, de estas vías de teletrabajo. Y entonces, pues, ahora sí que estaban con su agresor todo el día, a todas horas. A veces la única fuga que tenían estas mujeres, pues, era irse a trabajar, pero, pues, en la pandemia no estaban estas cuestiones. Entonces, ni querían regresar a casa. Exactamente, estaban en casa y entonces se puso, este, se viralizó, ¿no? Esta seña de ayuda para quienes estuvieran en alguna situación de violencia y estuvieran precisamente en la cámara. Exactamente. Y hace unos días, este, perdón, se viralizó una mujer de Oaxaca, si no me equivoco, que ella estaba haciendo, pues, ventas, ¿no? De estas famosas ventas por internet a través de un en vivo y mostrando sus productos y todo. Y llega, pues, su pareja, su agresor. Y agredirla. Y empieza súper agresivo a golpearle. Entonces, ella, ahí antes de que la empiece como tal a agredir, pues, empieza, porque empieza insultándola primero, agredir físicamente, ella hace la seña, ¿no? Para quien conozca esta seña, y ya la hace ahí en su en vivo, ¿no? Y ya es como, pues, alguien llama a las autoridades y detienen a este hombre. Pues, y así que ya saben, chicas, a ver mi corazón, hazles la seña. Ya saben qué seña y qué hacer. Así, la manita así extendida. Cinco deditos. Y luego. El dedito pulgar, cuatro. Y después se cierran sus deditos, así. Eso es así. No tengan miedo de hacerlo disimuladamente, lo pueden hacer. No tengan miedo de hacerlo, vuelvo a repetir. Así que, bueno, corazón, algo que quieras más agregar. Muchísimas gracias. No, para nada. ¿Qué quieres más agregar? Nada más, pues, recuerden que mañana conmemoramos el 8 de marzo. Y, pues, ya saben, estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Cualquier situación, repito, de violencia que ustedes crean que estén viviendo, con mucho gusto yo les asesoro de corazón. Pues, muchísimas gracias, Martita. Gracias, Fidel. Muchísimas gracias por estar aquí en laentrevista.com. No, al contrario, más gusto. Bueno, y ya saben que la repetición son los jueves a las 7 de la noche. Y los espero el lunes a las 7 de la noche en laentrevista.com. Chao, hasta pronto. Les siete abraos.